Hola a todos y bienvenidos a UMA Manualidades. Hoy vamos a hacer un caracol de Kirigami. Para hacer esta manualidad necesitaremos unos materiales básicos y otros que podemos escoger para decorar nuestros caracoles. En este caso yo he utilizado unos rotuladores de colores, unas cintas de washi tape, unos botes de purpurina, pegamento en barra y una troqueladora. Y como elementos básicos utilizaremos una regla, un lápiz y unas tijeras y cartulinas de diferentes colores. En primer lugar dibujaremos con una regla y un lápiz unas tiras de 30 centímetros de largo y 4 de ancho. A continuación y con ayuda de un lápiz dibujaremos unas marcas que nos servirán para doblar más tarde nuestro caracol de Kirigami. Como es un poco complicado de explicar os realizaré un esquema donde lo veréis muy claro. Y ahora empezaremos a cortar. Para hacer los ojos del caracol realizaremos una uve y extraeremos el trozo de papel sobrante. Las marcas que hemos hecho anteriormente nos servirán para saber dónde tenemos que cortar. Podemos cortar aquellas que están pintadas hasta la mitad y la discontinua será simplemente para doblar. Y ahora toca la parte divertida. Podemos decorarlo como más nos guste, siempre teniendo en cuenta que esta zona de aquí será el caparazón y esta parte de aquí la cara. Dad bien la cuenta a vuestra imaginación. Y ahora ya solo nos queda montar nuestro caracol. Para eso, doblaremos por la línea de puntos discontinuos y encajaremos por los cortes que hemos hecho anteriormente, dando forma a nuestro caracol de Kirigami. Por último, solo deciros que si os gustan los vídeos y queréis estar al día de todo, suscribíos al canal de YouTube. Cada semana iré colgando nuevos tutoriales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. Adiós. Adiós.